Hablas de repente El ruido suena suavemente Eres tan distinta Cuando vas a mazo de la gente Por favor, no hay nada más de amor La lluvia llueve, el mar se mueve Y cada instante es tan distinto Pero no me puedes dejar así Con un tonto pensando en ti Sin saber por qué te vas No, 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 no No me puedes dejar así Quédate un poco más aquí Quédate un poquito más No, no me puedes dejar así Quédate un poco más aquí Quédate un poquito más Comienzo de una vida En la calle sin salida Tanto tiempo en el intento Tanto tonto cuento entre tú y yo El corazón donde estuviste Rogando triste y sin amor ¡Gracias! 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 Buenas noches y eso me olvidará ¿Cómo te atreves? Mirarme así, al ser tan bella, encima sonreír Y mía, hoy serás mía por fin Déjame robar el gran secreto de tu piel Déjate llevar, por tus incintos empujar Entrégate, amor no te siento Déjate en tu cuerpo, si estás sobre mi calor Entrégate, mi prisionera La emoción nos ve y yo no puedo más de amor Déjame robar el gran secreto de tu piel Déjate llevar, por tus incintos, mujer Tú la misma siempre tú, amistad, ternura, qué sé yo Tú, mis horas bajas, tú Un cuerpo de mujer, un par de rosas blancas No existe un asunto entre tú y yo No hubo promesas, ni juramentos 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 No hubo promesas, ni juramentos